¡Suscríbete al canal! A nuestra pantalla, me quedé trabado Entonces aquí La clase entra aquí En el bloque de la clase, cierra aquí El public void Que es el que corre Todos los códigos lógicos Abre aquí y cierra aquí su bloque Entonces aquí el for no trabaja por bloques Solo trabaja por una línea Y se cierra el último Aquí si este estuviera afuera, nada más mandaría El resultado final de lo que es N1 De la condición del for En cambio si está aquí adentro Cuando las dan de aceptar, aceptar Se va poniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hasta que se cumple la condición Bueno, el for funciona de la siguiente manera Se pone for int n1 Puedes declarar la variable afuera Puedes poner int n1 por acá afuera Y poner n1 igual a 0 Aquí adentro Aquí yo lo hice de las dos formas Pero en el video lo dejé aquí For int n1 igual a 0 Aquí declara la variable Aquí la condición Si n1 menor o igual a 10 Se acaba Aquí para aumentarle los procesos a n1 N1 más más De 1 en 1 Y así funcionaría Sería n1 es igual a 0 Entonces quiero que n1 sea menor o igual a 10 Para esto quiero que hagas n1 Le agregues a 1 cada vez que corra el programa Ok, entonces Aquí le decimos Bueno, pero mándame el J.Pen.shootMeshersDialog Para saber cómo aumentando Y así sería Bueno, esto sería todo Espero que les haya gustado Y hasta luego J.Pen.shootMeshersDialog